Los chupetones, los más sabrosones A ver si la logro hallar Y si encuentro mi sirena, mucho gusto me va a dar En la playa y en la arena, nos pondremos a bailar Y si encuentro mi sirena, mucho gusto me va a dar En la playa y en la arena, nos pondremos a bailar Así, así Ya cuando llegue la tarde, a mi sirena voy a dejar Pa' que otro día temprano, ahí la vuelva a encontrar Ya cuando llegue la tarde, a mi sirena voy a dejar Pa' que otro día temprano, ahí la vuelva a encontrar Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar Moviendo la cabecita, nos pondremos a bailar Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar Moviendo la cabecita, nos pondremos a bailar Mmm, los chupetones, los más sabrosones Ya cuando llegue la tarde, a mi sirena voy a dejar Pa' que otro día temprano, ahí la vuelva a encontrar Ya cuando llegue la tarde, a mi sirena voy a dejar Pa' que otro día temprano, ahí la vuelva a encontrar Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar Moviendo la cabecita, nos pondremos a bailar Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar Moviendo la cabecita, nos pondremos a bailar Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar Moviendo la cabecita, nos pondremos a bailar Mi sirena tan bonita Vaya, vaya Mmm, que chupetones Sabor Osa La cabecita, nos pondremos a bailar Busco un amor que me sepa comprender Que me de cariño, me de felicidad Busco un amor que me sepa comprender Que me de cariño, me de felicidad Si tanto, tanto he sufrido Yo hoy ya no quiero sufrir más Ah, ellos son los chupetones Busco un amor que me sepa comprender Busco un amor que me sepa comprender Que me de cariño, me de felicidad Busco un amor que me sepa comprender Que me de cariño, me de felicidad Si tanto, tanto he sufrido Yo hoy ya no quiero sufrir más Sabroso Corjetos Busco un amor que me sepa comprender Que me de cariño, me de felicidad Busco un amor que me sepa comprender Que me de cariño, me de felicidad Si tanto, tanto he sufrido Yo hoy ya no quiero sufrir más Busco un amor que me sepa comprender Que me de cariño, me de felicidad Busco un amor que me de cariño, me de cariño, me de cariño, me de cariño Busco un amor que me sepa comprender Me pregunto yo por qué la vida debe ser así Tanta falsedad, tanto interés por sobrevivir Cada día se entrega al amor en forma total Ya nadie se entrega sin saber lo que te gana Amame mi amor, ya te amo yo Abre el corazón de esta ilusión Estrejate sin trapas al amor que lo mismo hago yo Amame mi amor, ya te amo yo Abre el corazón de esta ilusión Estrejate sin trapas al amor que lo mismo hago yo Y ahora, los chupetones de Jorge Sosí Me pregunto yo por qué la vida debe ser así Tanta falsedad, tanto interés por sobrevivir Cada día se entrega al amor en forma total Ya nadie se entrega sin saber lo que te gana Amame mi amor, ya te amo yo Abre el corazón de esta ilusión Estrejate sin trapas al amor que lo mismo hago yo Amame mi amor, ya te amo yo Abre el corazón de esta ilusión Estrejate sin trapas al amor que lo mismo hago yo Amame mi amor, ya te amo yo Y ahora, los chupetones Música Puedo caminar sobre kilómetros de alto Sobre mis pasos ya gastados Todos mis sueños ya olvidados Puedo aprender Olvidarme de tus labios Olvidar tus comentarios Y jamás volverte a ver Y vivir un minuto de tu amor Un minuto de pasión Un minuto de dolor Un minuto de perdón Perdón Y vivir Un minuto de tu amor Un minuto de pasión Un minuto de dolor Un minuto de perdón Perdón Música Música Puedo caminar Sobre kilómetros de perdón Sobre kilómetros de alto Sobre mis pasos ya gastados Todos mis sueños ya olvidados Puedo aprender Puedo aprender Puedo aprender Olvidarme de tus labios Olvidar tus comentarios Y jamás volverte a ver Y vivir Y vivir Un minuto de tu amor Un minuto de pasión Un minuto de dolor Un minuto de perdón Perdón Y vivir Un minuto de tu amor Un minuto de pasión Un minuto de dolor Un minuto de perdón 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 Dale, dale, buena Un minuto de perdón Chimpe tomes Chimpe tomes Música Si vieras que triste estoy, cuanta nostalgia invade mi pensamiento No puedo soportar toda esta soledad, me estoy muriendo Si vieras cuanto te extraño amor, sin ti no se que hacer Estoy por enloquecer, por estar solo Cuando tú volverás, cuando regresarás Te extraño tanto, que ya no aguanto más Vuelve, sin tu cariño no puedo vivir Vuelve, mira que estoy aquí esperándote Si vieras cuanto te extraño amor Vuelve, sin tu cariño no puedo vivir Vuelve, mira que estoy aquí esperándote Si vieras cuanto te extraño amor Vuelve, vaya Si vieras que triste estoy, cuanta nostalgia invade mi pensamiento No puedo soportar toda esta soledad, me estoy muriendo Si vieras cuanto te extraño amor, sin ti no se que hacer Estoy por enloquecer, por estar solo Cuando tú volverás, cuando regresarás Te extraño tanto, que ya no aguanto más Vuelve, sin tu cariño no puedo vivir Vuelve, mira que estoy aquí esperándote Vuelve, si vieras cuanto te extraño amor Vuelve, sin tu cariño no puedo vivir Vuelve, mira que estoy aquí esperándote Si vieras cuanto te extraño amor Si, si Si, si Gracias.